Música Que la que hay chicos, yo soy Kiskaya Gaming Siendo bienvenidos nuevamente al canal Luego de mucho, pero mucho, pero mucho Mucho, pero mucho, pero Tiempo que no estábamos grabando videos Bueno, estábamos con otros proyectos Personales de la vida, estábamos Pero no, no, no Lo que quiero que sepan que, bueno En el día de hoy nosotros vamos a grabar un video Hay muchos modos nuevos Desde que dejé de jugar Free Fire Estaba tratando de usarlo en la computadora Pero soy bastante Malo en la computadora Entonces, quería volver al canal con Este juego También con los MOBA, pero estoy esperando que salga Ya en C Entonces, ya cuando salga En C por Latinoamérica, estaríamos trayendo Will Rife al canal Bueno, por el momento lo que vamos a hacer es proceder con Free Fire Porque me gusta mucho el juego Y bueno, vamos a probar este modo Que ya lo habíamos jugado anteriormente Ahora sí viene lo chido Pero ahora en el celular, efectivamente Es el modo duelo por el cuadra Y consiste nada más en matarse Y lo primero que llegan a 4 ganan Es fácil O sea, saber de qué tratar Bueno, vamos a esperar que busque una partida ahí Puedes entonces seguirme en el canal Es una cuenta que tengo en Norteamérica La mía no me acuerdo La que usaba cuando grababa Free Fire Antes aquí en el canal Entonces los juegos que tendremos Ya a principios serían este Voy a ver si trago contenido más a menudo Que efectivamente No estoy grabando nada Y tanto como eso como MOBA No sé cómo lo repartiría los días Si Free Fire es de lunes, miércoles y viernes Y los MOBA ya Los martes y jueves Pero no sé Lo traigo todo el día Free Fire Y cuando pueda traigo los MOBA Porque ahora mismo lo que estoy jugando Es más Free Fire Por eso no sé cómo hacer el intercambio Tengo un men que viene por aquí ¡Tengo mí una salchipapa! Uno menos Uy, le tiré para los pies Pero que mangas Bueno, bueno, no importa Ha matado a unos cuantos Mala mía para no moverme para allá Vamos a acomodar un poco He estado jugando Como quien dice Tapado con acostado Cálenme Ustedes son dos A ver qué es lo que esperamos Ya Bueno Y ahí arrancamos nosotros Con la primera victoria Vamos a picar a la Thompson A que tiene el Power Esa gente me va a dar la cabeza Yo me hago pucha Porque si me compro Digo un caco Si no es antes No pegan cabecero Esa gente me va a dar más en el pecho Así que no vale la pena Ya, yo pongo ahora pan Y me voy a dar la cabeza Ok, vamos a ser Vamos a ser Vamos a ser Yo me voy a coger el mambo Miren por acá Ojito Brother Bro, ¿qué te pasa? Uh, cuidado Ah, campeero Ayúdame un ratico Ahí tú quieres Cuando ustedes quieran Me ayuden ahí Por favor Por favor Y me pasa por el lado Lo que no me ayuda 22 Y aquí tenemos el Kisman Entre la pareja Parece que se está Besando Para morir Brother Ah, pero para eso Mejor Nah, brother Nah Nah, brother Nah Eso Cuando ellos lo tumben No lo ayudo Holga Porque me la hace Me la paro Vamos a ver Otra vez ahora Como nos puede ir Espero que es mejor Que la vergüenza Que estamos pasando Porque de que somos Malos Brother Malos No es lo siguiente Aquí andamos con este Vamos con este Vamos por aquí Nosotros andamos por la derecha Todo el mundo Queda por acá La vamos a matar ¿Verdad? Los otros dos Se van a ir por allí Y en caso de que lo tumben Eh Puedo ver aquí Uh, no hay nada aquí Bueno Bueno Ya sé lo que hice Ni como lo hice Pero lo hice Vi a uno ya Están subiendo Brother Pero Pobrecito Ya Se supone que se van a salar En la calle Voy a subir En el video Wow Brother Wow Que pro Os ponen el título Juego por primera vez En celular Y le matas a todos Jeje O me cargas la partida Bueno Aquí vamos En este lado Viendo del otro lado Así que Ojita Bueno esto ya la gano de ver tranquilo no vamos a morir en esta no no vamos a morir en esta no jejeje que harás ahora qué harás tu verdad belleza y Le va a darlo, le hago mote, soy tóxico, jajaja, ok ya, vamos a acabar el pedo que este tipo, ok esta la ultima, esta si es la ultima, entonces lo que podemos hacer, sería bajar todo por la derecha, si no vienen ellos por la derecha, me tiro por aquí por este rinconcito, pero si viene gente por la derecha, tu sabes que no vas a poder bajar por ahí, ok me tiro. Le va a tener casualidad ahí todito ahora. No. 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 ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Aveces vos, loco! ¡Uh! Bueno, sé que no fue tan emocionante, pero espero que en los próximos videos ir mejorando, traen un contenido un poquito más chulo, ya como lo vamos adaptando al demás, y espero que les guste, dejé sus likes, suscribirse si no lo están, y ya, ¡let's!